Estuvimos amistosos con la Masía del Barcelona, donde jugué en contra de las niñas madres. ¿En serio? Es que ese tiempo yo era de peso central y desde chiquito a él se le veía. Tenemos la misma edad, ¿verdad? Ajá. Las grandes cualidades que tiene, que ahí yo era central y le tenía hasta miedo porque era muy bueno. Votando, posiblemente haremos un video más tarde de esto, de lo del Puskas, es interesante. Y vamos a una entrevista en cabina porque una vez más aquí en FESA Fan Club tenemos amigos de la Fundación Educando a un salvadoreño porque siempre vamos a apoyar el trabajo de la Fundación. Vamos con la viñeta. El tiempo es fuera. Tenemos una visita en cabina. Vamos a la charla de profundidad. Bueno, nos acompaña Tatiana Serrano. Ella es la jefa de prensa de Fundación Educando a un salvadoreño. Ha sido en estos micrófonos y además amante de la Fórmula 1 y voz subcontratada del automovilismo de la velocidad acá en Fan Club. Y junto a ella, Wilber Díaz, que tiene la oportunidad de ir a España, según tengo entendido, para un entrenamiento de fútbol. Por el orden, Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Contenta, feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Y pues agradeciendo siempre el apoyo y el espacio porque les traemos nuevamente súper buenas noticias. Excelente. Wilber, ¿cómo estás? Y la primera pregunta de entrada, contanos cómo se da esta situación que vas a vivir y qué esperas de ella. Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar acá con ustedes para poder platicar un poquito. Pues se dio la oportunidad, ¿verdad? Gracias a la gestión que hizo FESA para que pudiera salirme de esa oportunidad a ir a un encampamento de la ciudad de Valladolid. ¿En Valladolid vas a estar? Sí. Es un equipo de tercera división. Es el sede de Laguna del Duero, que es de primera división, Wilber, preferente. Ok, ok, perfecto. Ahora, en la noche, sale mi vuelo a las 7. ¿Hoy te vas? Sí, hoy lo voy. ¿Cuántos años tenés, Wilber? 17 años. ¿Y en esos 17 años el fútbol a dónde te ha llevado? Porque FESA suele tener muchas participaciones internacionales. Contanos. Sí, he viajado a la ciudad de Barcelona. No es primera vez que voy a Europa. Ok. Donde estuvimos amistosos con la masía del Barcelona. Donde fue en contra de las niñas malas. ¿En serio? Es que ese tiempo yo era el peso central. Y desde chiquito a él se le veía. Tenemos la misma edad, ¿verdad? Ajá. Las grandes cualidades que tiene. Ahí yo era central y le tenía hasta miedo porque era muy bueno. ¿En serio? Terminamos ganando a 5 a 4 ese partido. En el segundo tiempo nos tocó remontar. ¿Le ganaste el equipo? Tengo que decir que representación salvadoreña le ganó a un equipazo. Que tenía el señor Lamine de Yamal. Y cómo, o sea, te quiero profundizar en eso. ¿Cómo se marca Lamine de Yamal? ¿Te tocó? Se tocó, Marcardo. ¿Cómo se hace? Porque es difícil, la verdad. Nos hizo un golazo. ¿Cómo fue? Nos llevó, nos dejó tirados y se la picó al portero. ¿En serio? ¿Y qué aprendizaje sacas de eso, Wilber? Porque, a ver, de eso se trata. Es una muestra de lo que va. Exacto, exacto. Son experiencias bonitas las que uno vive, ¿verdad? Desde Quito me ha tocado vivir bastantes experiencias. He podido también viajar a Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, con la selección, con BESA. Y también con la sub-20. Y con la sub-20 también. ¿Con la sub-20 también? Con el premundial. ¿En el de Irapuato? En el premundial sub-20. Pero ese fue waterpolo, una parte, no era fútbol. La cancha estaba fea, ya. Eso fue horrible, yo no sé. Aquí lo dijimos en el programa, que cómo CONCACAF permitió que jugaran en esas condiciones, porque realmente la pelota no corría. A los tres partidos nos tocó así. Horrible. Horrible. No era fútbol. No, ya en el último partido hasta nos hicieron esperar como una hora para empezar el partido. Correcto. Correcto. Mira, y desde estas experiencias, ¿cómo tomas esta oportunidad ahora de irte a Europa nuevamente, pero ya con más madurez, ya con otra mirada? No, pues agradecido con Dios y con mis padres y con FESA, ¿verdad? Por la oportunidad. Yo siento que voy a ir a aprender bastante en este campamento en estas dos semanas, adquirir nuevas experiencias, conocer nuevos lugares. También conocer su sistema de juego, ¿verdad? Cómo se desarrollan ellos adentro de la cancha, su sistema técnico, táctico, ¿verdad? Y pues espero traer buenas cosas, a platicarlo con mis compañeros de cómo es el fútbol allá y ponerlo en práctica para que nuestro fútbol vaya mejorando. El equipo se llama, voy a repetir el nombre, Club Deportivo Laguna del Duero, Valladolid, España, y es de la primera división preferente. Sí, juvenil preferente. Juvenil preferente. Sí, esta liga se caracteriza por ser como un trampolín, ¿verdad? Para jóvenes talentos que quieran seguir subiendo de nivel en el fútbol, seguir subiendo categorías, ¿verdad? Y además también es un equipo que se caracteriza también por tener una buena estructura de cantera y ser muy buenas en el fútbol formativo. Excelente. Comentanos un poco de tu entorno, Wilber. La parte no futbolística, tu familia, dónde has estudiado. Contanos un poco de Wilber Persón. Yo empecé jugando a la edad de cuatro años. Estudié, empecé mis inicios en el Cantón. ¿Cuál Cantón? Cantón Primavera, yo soy de Quesaltepec. De Quesalte, ok. Ahí, donde los Terén, los Reyes, varios jugadores que han salido. Tierra de campeones. Sí. Muy bien. Sí, empecé estudiando en el colegio San José, se llama ahí donde yo vivo. Después jugué en el Alfa, nivel dos, en la escuelita de Quesaltepec, donde ahí unos visores me dijeron que si pudiera probarme a PESA. ¿Y jugabas de central? No, ahí era delantero. A PESA me dijeron central, me ayudaron. Bueno, encuentro las posiciones. Ahí te enseñan a jugar en todas las posiciones. El profesor Manuel Melgar, que le mandamos un saludo al chino Melgar, él les enseña todas las posiciones. Todas las posiciones. Pero hay unas para las que tenés condiciones natas o te sentís más cómodo. Sí, me siento cómodo como centro delantero y como media punta. O sea, un fútbol más ofensivo. Sí, eso no me gusta. Bueno, si te dejó tirado de la mina ya mal, de alguna manera tuvo que ver. Ahí no me gustó. Algo tuvo que ver, ¿no? Y digamos, de esas experiencias de vida, con el estudio, ¿cómo lo has llevado? Porque PESA también es exigente a nivel académico, ¿no? Pues pienso que me ha tocado estar fuera con la educación bastante tiempo. Ajá. Incluso cuando vine de las islas, tenía 45 tareas pendientes. Y yo dije, ¿cuántas? 45. Y yo dije, ¿cómo lo voy a terminar? Pero las islas. Pero las islas me desvelaba porque los profesores me daban tiempo para entregarlas más tarde, ¿verdad? Ah, bueno. Me daban eso. Ya son bien accesibles los profesores de PESA conmigo. Ok. Y pude pasar mi año en limpio, gracias a Dios. ¿Qué año das el salto y llegas a PESA? Eh, pero ven, en 2015 inició en PESA. ¿2015? 2015, de los 8 años. Él empezó el programa de alto rendimiento a los 8 años. Y que fue. Pero en el colegio recibió la beca para iniciar desde septiembre. Desde septiembre. Desde septiembre. Así es, y ahorita ya va, el lunes, mientras esté ahí en el campamento, va a iniciar último año. O sea, te falta un año académico para graduarte de bachiller. Sí. De PESA. Sí, te falta un año. Ya, y en ese recorrido académico, ¿cuál es el profesor o profesora más buena onda que has tenido en la institución? Todos, todos los profesores. Ah, yo sé. El que yo tengo es una de mis... No sé cuál vas a decir, pero decilo. No, pero lo compro, pero ni la mitad de lo que me está... Todo es equivale a ninguno. Dame un nombre. Todos dicen el mismo, pero vale. Profesor de mate. Eduardo. Eduardo. ¿Eduardo qué? Hernández. Eduardo Hernández. Y profesor de mate. Vaya. Y le mandamos un saludo también al profesor. Eso iba a decir, primero, un saludo al profesor y mi respeto, porque lograr ser el más popular o querido, además de ser el de mate, no es para cualquiera, ni felicitaciones, realmente un gran logro. ¿Y quién es el más enojado, el más exigente, estricto o estricta de la institución académica PESA? Para mí, la señor Zulma, que es la subdirectora, fue mi maestro de OPB, también... ¿De OPB? Orientación para la Vida. Ah, cómo no. También el profesor de lenguaje, Luis Ramos. Profesor Luis Ramos. Ya sabía, yo no me imaginé qué iba a decir la señor Zulma. Pero sí sabía qué iba a decir el profesor Luis. Eso es lo más complicado. Pero, o sea, ojo, el profesor es súper exigente, pero también en buena onda. Pues no es que no sea buena onda, pero es exigente. Sí, no lo estamos maltratando tampoco, pero cada quien tiene su estilo y su librito. Y digamos, con tus compañeros, ¿de qué hablan en cuanto al desarrollo del fútbol en PESA? ¿Se sienten a gusto? ¿Hay cosas que se podrían mejorar? Porque la crítica también es buena para que la institución dé pasos en positivo. Incluso yo he podido tener la oportunidad de estar en otros equipos, pero el entrenamiento no se compara con el que tenemos ahí en PESA. Tenemos una formación bastante buena. ¿En cuáles equipos has estado para hacer como la comparación? He estado en Santa Tecla y también a este yoguté. Estuve entrenando con otro equipo, ¿verdad? Pero no sé si podría ser. Con 11 Deportivo estuve entrenando. ¿Estuviste entrenando en el 11? Con 11 Deportivo. ¿En Aguachapán? En Aguachapán. ¿Y qué pasó? Yo les comenté a ellos cuando estuve en punto de firmar, ¿verdad? Pero les comenté que tenía lo del viaje. ¿Este viaje de Barcelona? Este viaje de Valladolid. Ajá. Que tenía la oportunidad de ir al viaje. Al final elegí el viaje porque siento que es lo mejor para mi vida y para mi carrera. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Valladolid? Dos semanas voy a estar allá. ¿Dos semanas? Sí, solo dos semanas. ¿Y en esas dos semanas va a ser puro entrenamiento y partidos de fútbol? Tengo partidos amistosos con dos equipos, pero todavía no sé los equipos. Pero ya cuanto sepa yo lo voy a comentar aquí. Yo tengo una pregunta, Tati, digamos, ¿son entrenamientos dirigidos a una posible contratación o es solo por la experiencia de que el jugador esté ahí? Bueno, como les comentábamos, el equipo está caracterizado por tener una buena estructura de fútbol formativo, ¿verdad? Por supuesto que es un equipo que ha logrado llevar a otros jugadores a otros niveles, ¿verdad? En este caso, ahorita Wilber tiene 17 años, no podría hacer una contratación, pero estamos seguros que es una oportunidad donde él puede abrir sus puertas. Y si así se dieran las cosas, pues nosotros súper felices por él y lo seguiríamos apoyando también en todo lo que no sea posible. Entonces, pues la verdad es que cualquier cosa podría pasar, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que este principal objetivo es que él vaya a conocer el tipo de fútbol, que él tenga una experiencia deportiva, formativa, para su crecimiento futbolístico, que él pueda conocer otras culturas también, otros tipos de juego. Sabemos que eso es como lo principal ahorita y si se da la oportunidad, perfecto, ¿verdad? Creemos que él tiene un gran perfil y también podría mostrarse allá con mucho potencial. ¿Viajas solo, Wilber? Sí, viajó solo. ¿Viajas solo? Vaya, te voy a dar un tipo. Llévate una servilleta y llévate un lapicero con el que puedas pintar una servilleta, porque así ficharon a Messi también. En una servilletita, ahí no fue un tema de edad. ¡Ay, qué firme de un saludo! Don Jorge Messi dijo, aquí arregleemos y tal, y firmó. En una servilleta, papá. Y tu amigo o rival de tu misma edad, Lamina Yamal, a pesar de que el menor de edad está jugando profesionalmente en Barcelona. O sea, el tema de la edad, efectivamente, él es menor de edad, tal vez no puede firmar contratos legales, pero si tu calidad te abre puertas, ¿por qué le vamos a meter freno a eso? Claro. ¿Y cuál es como tu objetivo en la vida en tema fútbol? Macro, o sea, no te hablo solo del entrenamiento en Valladolid, que ya te deseamos lo mejor, pero ¿qué querés hacer en el fútbol? Bueno, yo quiero jugar en el extranjero, ser un jugador reconocido acá en el país, también representar a la selección mayor, poder jugar. Ya tuve mis primeros entrenos con el propio David Dóniga. ¿Ah, sí? Sí, ya tuve mis primeros entrenos y gracias a Dios me ha dicho que tengo cualidades, y, bueno, me falta afinar detallitos también para curirme y ya poder ser uno de los delanteros. Y cuando me decís ser alguien en un equipo importante, no sé, ¿qué nombre se te viene? Tu sueño máximo, ¿no? O sea, imagínate todos los clubes del mundo. ¿A dónde? Máximo es el Real Madrid, a ver. ¿El Real Madrid? El Real Madrid. Bien, íbamos, Wilber. Íbamos tan bien. Marcial, tenemos un madridista por acá. Está ocupado de producción. Está bien, el Real Madrid, nada menos que el campeón de Europa. Sí, para eso. Sí, el máximo ganador de... Está bien, está bien, yo creo que hay que apuntarle a lo más alto, pues, porque al final... Bien decidido, te vamos a apoyar. Ya le dio el aval, producción. Sí, yo creo que está bien, que es que no debe, no tiene por qué limitarse en sus sueños. Así es. ¿Qué tal si lo logra y fuera el primer centroamericano jugando en el Real Madrid? No sabemos, pues, está bien. Sí, así tiene que ser. Claro. Y sin soltar la parte académica, que es lo otro que te quería preguntar, vaya, el otro año te graduaste de bachiller, primero Dios, y si tu volumen de tareas no te atosiga demasiado, pero si salía adelante con eso, ¿cuáles son tus planes en lo académico o pensabas profesionalizarte en el fútbol? Bueno, pues, yo quiero llevar las dos cosas de la mano, así como lo he venido haciendo todo este tiempo. Si quiera ya iniciar la universidad y graduarme quizás de una ingeniería en sistemas, me llama bastante la atención eso. Y pues, espero poder llevar las dos cosas de los dos lados, ¿verdad? Y poder ser que un Farber. Perfecto. Sí. Profesores que han marcado tu vida, entrenadores de fútbol. Entrenadores de fútbol. Bueno, pues, el que, con el que tuve mis inicios, Héctor Urias, el chino melgar que me ha tenido casi toda mi vida, desde los ocho años, Pablo Leguizamo también. Un saludo al profe Pablo, ha venido con el micrófono varias veces. Crack, crack, crack. Tremendo profesor. Bueno, los profesores con los que he tenido la formación y también el profe Eduardo Hernández, que es el profesor del colegio que cuando yo, como él de allá de Quetzaltepec, me llevaba a veces al colegio, que cuando yo no podía, no tenía para el pasaje o algo, le decía y él me llevaba en su carro para el colegio. ¿Cuáles fueron tus primeros tacos, tus primeros botines? A mí, bueno, unos que eran de cristiano, uno, quiero ver unos anaranjaditos. ¿Y esos qué onda? ¿Te los compró tu familia? ¿Alguien? ¿Cómo llegaron ahí? Mi papá es que ellos siempre me han estado apoyando. Sí, desde pequeñitos ellos vieron que a mí me gustaba el fútbol. Y no sé cómo han hecho, pero han estado en todo momento, ¿verdad? ¿Tenés hermanos, hermanas? Sí, un hermano pequeño que está en FESA también. ¿También está en FESA? Tiene 12 años. O sea, el clan Díaz. Sí, la mamá hace poco me mandó una foto donde están los cuatro con camisa de fútbol, está Wilbert levantando un trofeo, no sé de qué era, de Adfax, y están los cuatro, ¿verdad? Y también, de hecho, creo que tu hermanito también está aplicando para la beca. Y ya viajó a Costa Rica. ¿Ya comienza a ver la mía, futbolera? Fue el envipida del torneo a Costa Rica. ¿Son buenos los días? ¿Cómo se llama tu doctor hermanito? César Mauricio Díaz. César Mauricio Díaz. Mauri Díaz le gusta. Mauri Díaz. Mira, la última, porque ya el tiempo nos come. Hay jugadores, ¿cómo te puedo explicar? Ahora todos sabemos que existe el festejo de Cristiano, que todos en el mundo sabemos cómo es. Cuando, no sé, Lewandowski hace un gol, une sus dos puños, ¿no? O sea, están como esas marcas registradas y de alguna manera el marketing, la parte de la imagen, entra en juego en estas cosas. ¿Vos tenés como un festejo particular tuyo de Wilbert Díaz? Yo siempre celebro aquí así, porque soy como el pistolero. ¿Como a Luis Suárez? Sí, me gusta que rompo redes. Ah, muy bien, muy bien. O sea, que de alguna manera te podemos poner el mote del pistolero Díaz. ¿Lo oye? Sí, está bien. Aquí bautizado. Bautizado con el pistolero Díaz en este programa. Gracias por habernos acompañado, pistolero. Muchas gracias. Te deseamos lo mejor en Valladolid y en tu carrera deportiva, por supuesto. Hasta a ti, una alegría verla de nuevo. Esperamos los reportes de la Fórmula 1 cuando aceleren los monoplazas. Y qué bueno que nos hayan acompañado. Tati. No, gracias por el espacio. Estamos muy contentos, como les decía. Y pues agradecemos siempre a los patrocinadores, donantes, todas las instituciones que nos apoyan. ¿Lo puede mencionar? Y que, bueno, Banco Agrícola, Aldrid, Preun, que son como los que están siempre apoyándonos. Y por supuesto a todos los FESA Angels, que son nuestros donantes, que apadrinan a chicos para que, a chicos como Wilber. Bien, bien. Y para que puedan realizar sus estudios. Así que, y si hay muchas más marcas que quieran apoyarnos con esos proyectos, pues son bienvenidos. ¿Contacto para ser un FESA Angel? Anuila, arroba FESA El Salvador punto com. O pueden escribirnos en nuestras redes sociales y con gusto les daremos seguimiento. En todas ellas como FESA El Salvador, ¿verdad? Sí, FESA El Salvador. ¡Gracias!